Y hoy hubo alguna molestia en el centro, pero se justificaba. Hay una marcha o hubo una marcha de agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos para escrachar de alguna manera al dueño del Ingenio Ledesma, que es Carlos Blackier, que está acusado de delitos cometidos durante la dictadura militar. Es un escrache a las oficinas del Ingenio Ledesma, es un escrache a Blackier, el dueño del Ingenio Ledesma, que fue el responsable, porque de la desaparición de 400 compañeros en el apagón hace 36 años. En este momento se está llevando adelante producto de la movilización popular, producto de las luchas de Olga Aredes, la esposa de Luis Aredes, el ex intendente de ese momento médico, que había sido despedido del Ingenio, que durante años organizó las Madres de Plaza de Mayo en Jujuy. El primer juicio de lesa humanidad es Jujuy, que es el juicio contra el Ledesma, cuyo acusado principal civil es Blackier. Por eso es importante instalar en la población que los cómplices civiles de la dictadura, como Blackier, tienen que empezar a aparecer porque ellos fueron los que entregaron a los compañeros y en el caso de Blackier fue el que aportó todo el operativo con los camiones, haciendo el apagón. Blackier es el símbolo más importante del poder económico, más que en complicidad, en directo, como participa necesario de la dictadura. Nosotros lo que venimos denunciando hace tiempo es que el poder económico, en realidad, es la dictadura y que es el poder económico que hoy sigue impune y que por primera vez logramos hoy, empezó con papel prensa y hoy se sigue con Blackier y esperamos ir por más. O sea, están los directivos de Ford y un montón más que hoy siguen estando impunes y que nosotros queremos que esto deje de serlo.